Bueno, principalmente el Urban Madrid es un local pensado, pensado para gente que guste la buena música, un ambiente tranquilo entre semana y los fines de semana un poquito más movidito, pero siempre sin perder esa parte particular que tiene Urban, que es la magia de poder charlar tranquilamente, un ambiente favorable, un ambiente bueno, con gente de todo tipo, tampoco se selecciona un tipo de gente, sino que el mismo local ya selecciona a la gente con las características personales del mismo. La música le suele gustar muchísimo porque siempre ponemos un poquito arendi, funky, un poquito de hip hop, pero siempre muy suave, es una música estrangótica muy pesada, pues local está pensado sobre todo para poder charlar esa primera copa y poder luego disfrutar el resto de la noche y en otros locales. Los dueños del local son personas que les han encantado viajar, han recorrido muchos kilómetros por el mundo y cada uno de sus viajes, como también amantes de fotografía que son, siempre han retratado algún lugar del mundo y está plasmado en cada uno de los cuadros que hay en el local. Anécdotas muchas, por ejemplo, lo más curioso que nos ha venido son gente de TV, sobre todo amantes del arte y distintos artes, el mundo del cine, el mundo de la televisión, luego como tienes también Red Wifi en todo el local, tú vienes con tu portátil, nos pides el código en barra y tú te conectas de forma gratuita y está muy bien para trabajar o para tomar tu café tranquilamente y hacer tus cositas. Os invito aquí a Lourdes a Madrid Café, yo soy Fernando, soy el encargado local y nada, venir a conocernos simplemente, probar nuestros mojitos que son de los mejores que hay en Madrid, buena compañía, buena música y sobre todo la gente que trabaja aquí, que hay un equipo humano muy grande, así que cuando queráis conocernos, invitaos a estar.